Las cámaras de Quesaltepeque TV visitaron un lugar muy especial, en la Alcaldía Municipal del Distrito de Quesaltepeque, Municipio de la Libertad Norte, este lugar se llama la Unidad del Adulto Mayor. Un lugar muy bonito donde las personas de la tercera edad dan a conocer sus destrezas en manualidades y bordado a mano. En esta oportunidad, mostramos un trabajo muy especial y delicado, elaborado por las manos artesanales de estas lindas mujeres, que a pesar de sus edades, no se les dificulta hacer este tipo de trabajo, y elaboran estas lindas flores, llamadas, Flores Eternas. Nos acercamos a la subdirectora de esta unidad, licenciada Flor Delgado, y nos comentaba que es un esfuerzo más, del licenciado Jorge Escamilla, alcalde municipal del municipio de la Libertad Norte, que comprometido con este selecto grupo de personas, apoya incondicionalmente para que ellas puedan aprender haciendo, y que puedan convertirse próximamente en mujeres emprendedoras del municipio. La unidad del adulto mayor se encuentra ubicada en la tercera calle poniente, casa número 31, frente a la iglesia los mormones, en Quesaltepeque.